Conductores de carga pesada que quedaron atrapados en la vía a la altura del barrio Punta del Este y Santa Cruz denuncian la inseguridad que se vive en el sector debido a la falta de fuerza pública, Cristian Camilo relata cómo su celular le fue arrebatado de las manos. En el caso de Cristian, los agentes hicieron presencia después de una hora. Mientras que en el caso de Ismael Vargas, nunca aparecieron los agentes. Estoy aquí esperando a ver si la policía se asoma o el ejército y por aquí no aparece nadie. Esto aquí es una parte muy sólida, muy poquita gente, lo único. Los conductores solo esperan contar con el apoyo de las autoridades que le permitan blindar su vida y sus pertenencias junto con la mercancía que ellos transportan.